Que sea un poquito más arriba, ahí hay cabal, ahí pegada, va Entonces, espérenme Ahí está, hoy sí vamos Si no me logro subir, por lo menos vamos a comer gozones y miel Hoy sí, entonces, este, poneme la que dice carpeta de malabares No, no, no Escríble, poneme mejor, escríble, pa Cualquiera hay una que sea bonita Entonces, todo el público me va a ayudar y a la cuenta de tres me voy a subir a ese volado Ok, contamos y decimos, ¡hala! Una, dos, tres Música DJ, voy para arriba Tengo que subirme al monociclo Eso es, voy para arriba La otra mano, la otra Esa Hay voy, hay voy, hay voy En el mono Hoy sí, el otro mono era El otro mono Hoy sí, hoy sí, hoy sí, hoy sí voy para arriba ¡Ay! ¡Qué fuerte pues, hijo! ¡No lo termine yo! ¡Apá, apá, 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 apá ¡Ay, espérate! ¡Volvió! ¡Dame la mano, pibos, primero! ¡La otra, la otra! ¡Dame esta mano, esta mano, dame! ¡Esta, esta, esa! ¡Soltalo, soltalo ya! ¡Soltalo! ¡Ay! ¡No lo vayas a soltar! ¡No lo vayas a soltar! ¡Esperate! ¡Aquí voy! ¡Esperate! ¡Ah! ¡Oy sí! ¡Julio, espérate! ¡Cuéntate, Julio! ¡Hacete más para allá, vos, nano! ¡Ahí está! ¡Julio, cuidado con los ojotes! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Oy sí! ¡Oy sí! ¡Nano! Voy a intentar pedalear ¡Allá quedate! Cuando llegue de aquel lado Solo tenés que levantar la mano Y agarrarme ¡Me ayudan a contar! Y decimos ¡Allá! ¡Una! 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 ¡Voy para allá, Nano! ¡Una, dos, tres! ¡Ah! ¡Ah! ¡Agarrarme! 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 ¡Oy sí! ¡Más difícil! ¡Nano! ¿Ya te diste cuenta que me soltaste? ¡Ah! ¡Ah! ¡Más difícil! ¡Oye sí! ¿Lo quieren ver más difícil? ¡Sí! ¡No lo hacen ustedes! ¡Vamos! ¡Tráeme! En la maleta hay tres juguetes de malabares ¡Tráemelos por favor! ¡Lo que tiene que hacer uno para comer! ¡Veá! ¡Oye sí! A veces me pongo a pensar Y hago esta figura Miren La maleta Ah, creo que está Ahí está, caballo A veces me pongo a pensar Y cuando pienso Cruzo una pata Y pienso así ¡Tarán! Ponle pausa, porfa Tráiganlo ¿Qué lo hiciste, Juli? Eso, muy bien Muchas gracias Un aplauso para ellos, mis ayudantes Nano, ya te puedes sentar Nano, gracias ¿Querés premio? No Ya te repiemos Mi tibada Hoy sí Entonces Para que no digan ¡Ay! Por eso agarro el otro Ongi Porque ni el poder Eres un bien capaz Por lo de arriba Le poneme Ahí está Poneme No andas ahí Buscá Maky Bundy En la misma discrílex Hoy sí pues Vamos Hacer lo más difícil Me voy a intentar Subir al monociclo Sin ayuda de nadie Nada más que De mis pies Y de mis manos Y estando arriba Vamos a hacer malabares ¿Quién cree que sí se puede? ¡Ya! Eso Ya después de hacer malabares Me pasan a Gustavito Y vamos a dar una vuelta ¿Quién está con él? ¡Ay! ¡Después de Gustavo! ¡Un aplauso para Gustavo! ¡Venga Gustavo! Pero ahorita Ya te voy a avisar Anda a sentar Ahorita Está tremendo Está tremendo ¡Ay sí! ¡Eso me lleva! ¡Ongi! ¡Todos con las palmas! Los que no estén grabando Voy para arriba ¡Ongi! ¡Ongi! Voy para arriba En 3, 2, 1 ¡Ongi! ¡Vamos para arriba! ¡Inice! ¡Así! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ongi! 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 A la 1, a la 2, a la 3 Tengo 3 intentos, tengo 3 intentos 1, 2, 3 ¡Gol a favor de chiste! ¡Gol! Espérate, espérate Falta 1, esta sí 1, 2, 3 Espérate, espérate Espérate Espérate, espérate 1, 2, y gol ¡Ah! 2 a 0 Ok Normalmente la gente en esta parte aplaude aquí viene un poco, ¿no? ¡Ah, mentiras! ¡Gracias! ¡Ok! ¿Quién quiere premio ahora? Le voy a dar premio al primero que se suba a la jirafa ¡Ah! ¡Ese lo va a llevar todo, Gustavo! No, Gustavo, si pudiera yo con gusto, pero hubiera que ayer... ¡Ay, Dios! ¡De verdad! ¡Con ese idioma! ¡Ja, ja, ja! ¿Quién quiere premio? ¡Yo! El que venga acá al frente, el primer niño que venga acá al frente, rápidamente le voy a regalar un rico, grande y delicioso beso ¡Ja, ja, ja! ¿Usted también? ¡Ah! ¡Ah, chico! Usted contesta, tiene que traductar la ñiña, ¡bueno! ¿Con qué comenzamos? ¿Con los niños o con las niñas? ¡Con las niñas! ¿Con los niños? ¡Niñas! ¿Niños o niñas? ¿Con quién comenzamos? ¿Los concursos? ¿Niños o niñas? ¿Vas a ser vos primero el de acá? ¿O hacemos otro con las niñas? Hacemos uno con las niñas primero, vea ¡Va! ¡Niñas! Necesito aquí al frente ¿Cuántas niñas quieren ganarse el premio? ¡Levántame la mano! Aquí hay dos Tres Cuatro Cinco Ustedes cinco, vénganse para acá Vénganse usted también para acá Usted también venga para acá Vamos a ver Eh, mire La bolsa de globo Eh, que le dije Me la presta por ¿A quién le dije? De la bolsa de globo Ah, eso Bueno Ok Nos vamos a entrevistar para mientras En lo que Aquí está Muy bien ¿Cuál es su nombre, mi amiga? ¡Ellana! ¡Eso! Un aplauso para ella ¿Cuál es su nombre, mi amiga? ¡Gatia! ¿Cómo? ¡Gatia! ¡Eso! Muy bien ¿Cuál es su nombre, amiga? ¡Ellana! ¡Eso! ¿Su nombre, amiga? ¡Mádele! ¿Su nombre, princesa? ¡Eso! ¡Eso! Un aplauso para ella Cinco ¿Qué van a participar? Bueno Fíjense bien Usted, mi amiga Eh, ¿cómo se siente hoy? ¿Feliz, contenta? ¡Feliz! ¡Eso! ¿Usted tiene cama, princesa? ¡Sí! ¿Arriba, abajo o en medio? ¡Abajo! Abajo en la cama duerme ¿Usted tiene cama? ¡Sí! ¿En qué parte duerme? ¿Arriba, abajo o en medio? ¡Abajo! También abajo en la cama ¿Usted tiene cama? ¡Sí! ¿En qué parte duerme? ¿Arriba, abajo o en medio? ¡Abajo! ¡Dios! ¡Complejo de kuzuco tiene! ¿Usted tiene cama? ¡Sí! ¿A dónde duerme? ¿Arriba, abajo o en medio? ¡En medio! ¡Este kuxa, mire! ¡En medio los dos colchones duermen! ¿Usted, mi amiga, ¿tiene cama? ¡Sí! ¿En qué parte duerme? ¡En medio! También, por frío, vea, en medio, como sandwich Bueno, aquí está Ok, entonces Fíjense bien Le voy a dar dos globos a cada una Tenga usted, por favor, por acá Tenga usted por acá Tenga usted por acá Tenga usted por acá Dos Y dos Ahí está Ahora, tienen que inflar los globos Rápidamente Inflemos los globos Pone calabria Inflando los globos ¡Ya! Cuando lo quieran amarrar Me avisan, yo les voy a ayudar ¡Eso! Inflando el globo Inflando el globo Tienen que inflar los dos globos juntos Va, siga, siga Ahorita le ayudo Eso, muy bien Vaya, mi amiga Tenga Ahorita, ahorita Sácate Eso, muy bien Venga, amiga Infla el otro Infla el otro Infla el otro Eso, muy bien Ahí lo tiene, va Ya le ayudo, permítame Hoy sí Están vivos Hoy sí Vamos con fuerza Con fuerza Eso, muy bien Eso, muy bien Tenga y le ayudo Tenga Cada una Y desde ahora en adelante Vamos a poner reglas Está prohibido Utilizar las manos Tome, princesa Una regla Está prohibido Utilizar las manos Sí Y dos Está prohibido Quedarse quieta En un solo lugar De acuerdo Lo que vamos a hacer Es lo siguiente Fíjense bien Yo les he amarrado Los globos juntos Porque tienen que ir Ustedes pueden Amarren los dos globos juntos Así, miren Ahorita le ayudo yo Hombre, no se preocupe Entonces Eso, mi amiga Inténtelo Tienen que amarrar Los dos globos así Y cuando los dos globos Estén amarrados Los vamos a colocar En una de las dos piernas En la que usted quiera En la derecha o en la izquierda Eso no es problema Miren Los coloca así Le da media vuelta Y ahí van a quedar los globos En una pierna ¿De acuerdo? Sí, sí Claro Pónganlos ustedes Quiero ver Eso Pónganselos en la pierna Ahora La dificultad va a ser Que hay que tener mucho cuidado ¿De acuerdo? Hay que tener mucho cuidado Porque de ellas La última niña Que quede con los dos O con un globo Vivo Se lleva el premio Lo único que tienen que hacer Espérame, mi amiga Abre el pie Yo le ayudo Aquí se lo vamos a poner Miren Ahí está Muy bien Ay, mi Iki Tenía que ser Ahí está Dale pues Entonces Ya se fijaron ¿Verdad? Con los globos aquí No pueden utilizar las manos Cuando la música suene Usted lo que tiene que hacer Es intentar Reventarle los globos A las demás compañeras La última niña Que quede con uno Con dos globos Vivos Se lleva el premio ¿De acuerdo? ¿Entendieron? ¿Sí entendieron? ¿Verdad? Tienen que reventarle los globos A las chicas de la parte Sí Y tratar de que su globo No se reviente ¿De acuerdo? Entonces vamos Música DJ En tres Dos Uno